Arrancamos este bloquecito y vamos a hablar de una actividad muy particular que tiene que ver esta semana como epicentro. Hoy particularmente es el día que se conmemora la lucha, el día mundial de la lucha contra la diabetes. Una actitud de vida que nos tiene que llevar todos los días a tomar responsabilidades y decisiones en nuestra vida para que esta enfermedad no avance sobre nosotros. Está acompañándonos la doctora Mónica Agüero, de Atención Primera de la Salud, el licenciado Pablo Mitaritona Santi. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo le va? ¿Es algo así como dije yo? ¿Es una responsabilidad de cada uno que esta enfermedad no avance sobre nosotros? Sí, es de todos en realidad. Lo importante es concientizarse sobre lo que es el control, por lo menos asistir a algún centro de salud o a algún lado, hacer el control de la glucemia, por lo menos recibir un asesoramiento y cuán más si es que hay antecedentes. Claro, pero hoy justamente han estado en distintos lugares, han estado particularmente en la Plaza 25 de Mayo, tengo entendido, y van a continuar durante la semana en distintos lugares. Sí. Mañana estamos en los centros de salud en el Carlos Bravo y el Eduardo Acuña. El día miércoles se va a hacer en el Ministerio de Salud y el día jueves en la Universidad. Claro, pero nosotros tenemos que tener un cambio de hábito, digo, o mejorar los hábitos para tratar de no llegar a disparar esta enfermedad. No sé si será el término correcto dispararla, despertarla, no sé cuál será el término correcto, ¿no? Pero digo, si hacemos actividad física, si tenemos una buena alimentación, si hacemos los controles, las probabilidades son menos. Sí, totalmente. El problema de esta enfermedad es que es hereditaria, pero también puede ser adquirida. El tema de la obesidad, el sedentarismo, la mala alimentación, el sobrepeso, inclusive sin llegar a obesidad, también son factores importantísimos y determinantes para desencadenar. Hay un videíto justamente que habla de todo esto, lo compartimos y ya seguimos charlando. Gracias por ver el video. 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 Muy bien, ahí teníamos estos datos que son números y detrás de cada número hay una persona, ahí está la calidad de vida de una persona, básicamente. Antes que nada, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por el aumento del azúcar en la sangre. Los valores normales, ¿sí? La diabetes, ¿qué habrá visto que se coloca en la diabetes? Y la tipo 2, que es la que padece la mayor parte de la gente, que esa ya tiene más que ver, como decía el licenciado, en todo lo que es el sobrepeso, el sedentarismo, los antecedentes familiares, los malos hábitos. Y cómo son los buenos hábitos, digo, porque hoy la gente que asistía ahí tenía la posibilidad de que se le hable de buena alimentación, con frutas y demás. Hacer actividad física. ¿Eso solamente basta o hay más para hacer? Por ejemplo, hoy la ventaja que tenían era que había nutricionistas que les explicaban todo el tema de la alimentación, porque como dijiste, no solamente basta con hacer ejercicio y la alimentación, sino saber qué comer y cómo convidarlo. Porque, por ejemplo, una de las causas es el exceso de sodio, de sal. Mucha gente no relaciona la sal con la diabetes y eso es uno de los factores influyentes. Entonces hoy tenían las nutricionistas que les explicaban qué se podía combinar, cómo se podían combinar, qué era lo importante, aparte del tema del sedentarismo, de mantener un peso adecuado y demás. Yo creo que estas campañas, digo estas, y hablo en plural porque digo no solamente las de hoy, las de esta semana, sino que cada vez que hay algún encuentro, que hay alguna campaña, algún efeméride de algo, que se tome glucemia, es bueno que nos acerquemos. Sí, lo importante me parece a mí, porque si es por lo demás uno acude al consultorio particular, si tiene obra social, a la obra social, no hay problema. Sino acá la idea es que el que va pasando, el que no tiene acceso, el que no sabe leer, siempre hay que trasladarse a toda esa gente, hay que llegar a todo, no todo el mundo tiene acceso. A una obra social, a un consultorio privado. Entonces estos espacios me parece que son buenos para eso, para generar conciencia y para causar impacto. Y la gente a veces, por ir a verla a la Virgen, o por ir a hacer las compras, o porque van pasando y les llama la atención, se acercan. Entonces lo ideal y lo bueno es eso, que nosotros podamos llevar la salud a ellos, mostrarles de qué manera se pueden cuidar, y cuán más si tenemos una serie de profesionales como tuvimos hoy, que tuvimos varios, y entre eso, como decía el licenciado, de la parte nutricionista, un poco también para desmitificar. Nosotros teníamos ahí, teníamos frutas para entregarle a la gente, y una de las señoras se acercó para preguntar si estaba bien que le diéramos bananas, por ejemplo, había bananas. Entonces un poco también es desmitificar, la gente cree que porque tiene diabetes no puede comer nada, no, se puede comer siempre en sus porciones adecuadas, que para eso justamente estuvieron las licenciadas. Aprovechemos, digo, porque te dudas, por ahí la deben tener otro. La banana que es una de las, digamos, de que uno tiene cierta precaución porque te cae mal el hígado y demás, se puede comer siempre cuando uno abuse de la cantidad, no hay problema. Justamente por eso la señora cuando se acercó, entonces ahí uno le dijo a la licenciada y se encargó de... Un poco es eso, estos espacios son para eso, para tratar de desmitificar, como les digo, con el tema de la alimentación, que hay tantos cucos, y para tratar de hacer hincapié en otros hábitos que sí son importantes. Ahí Pablo hablaba recién del tema del sodio. Uno de los factores allí es justamente la hipertensión arterial, el colesterol alto. Entonces por eso también se hacía el control de peso, el control de talla, el índice de masa corporal, que es medir todo lo que es la circunferencia abdominal. Todo eso son factores que predisponen a poder producir una diabetes. Entonces acá tenemos que apuntar. Entonces aquella señora que iba comprando al súper, que iba a ver la virgen, se acercaba y se chequeaba de repente la presión, le hacíamos el control de peso y talla, y en el laboratorio móvil se hacía todo el tema del control de glucemia, y también contábamos con el cardiológico. Entonces aquel que tenía alguna duda o alguna antecedera, también estaba el doctor para hacer los electros. O sea que es un abordaje integral, no se puede decir una sola cosa como una enfermedad, vamos a hacer glucemia y listo. No, ahí aprovechamos para hacer las concientizaciones y enseñarles, sobre todo porque la gente, eso es lo que hace falta, o sea salir a la comunidad, que como siempre digo yo, desde el Ministerio de Salud es el objetivo poder salir a la comunidad y empoderar a la gente que se acerque y uno les pueda decir a dónde acudir, que cuenta con un montón de lugares, que sepa dónde, los centros de salud, qué es lo que tiene, para qué está, entregarles folletería, que muchas nos han pedido para llevar, para enseñarles, para mostrarles, decirles que si tienen antecedentes familiares, si tienen sobrepeso, si tienen hipertensión, si han tenido hijos de más de 4 kilos, que hay gente que tiene y nunca se hizo un control, bueno, saber que todos son factores de riesgo y que ante eso acudan a hacer su control cada 6 meses de glucemia por lo menos. Licenciado, ¿por qué dicen que es una enfermedad silenciosa? Bueno, por ejemplo la diabetes tipo 2 puede pasar mucho tiempo, inclusive años, sin presentar ninguna sintomatología, por eso es lo peligroso o lo que se ha avanzado tanto esta enfermedad, porque desgraciadamente, como siempre decimos, somos reacios a ir al médico, siempre vamos al médico cuando ya nos sentimos mal, cuando ya nos duele algo, nunca vamos porque estamos bien para hacer un control general, y esta enfermedad puede pasar mucho tiempo sin presentar ninguna sintomatología, pero si bien la sintomatología nos alerta, como por ejemplo, mucha sed, resequedad en la boca, orinar mucho, perder peso repentinamente, son sinónimos de alerta que deben a nosotros hacernos dudar sobre si podemos llegar a tener esta enfermedad o no. Estamos viendo imágenes justamente de hoy, de la actividad que realizaron hoy. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ustedes sepan disculparme en ignorancia el tema, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre lo que se llama diabetes 1 y diabetes 2? En la diabetes 1 directamente el páncreas es una cuestión genética, o sea, directamente el páncreas no produce insulina, ¿entienden? Entonces, ¿qué se hace? Generalmente se presentan los niños, y entonces dependen de la hormona, de la insulina para bajar el azúcar. En cambio, la diabetes 2 no, la persona puede tener el antecedente familiar y si tiene, como decía Pablo, controlado el peso, hace actividad física, come sano, puede pasar los años muy bien y sin llegar a producir una diabetes, ¿entienden? Entonces, ahí la diabetes se desarrolla cuando hay antecedentes familiares y cuando tenemos todos esos factores de riesgo que le digo que es donde nosotros queremos apuntar y a promocionar lo que son los hábitos saludables. Ahora no, es el tema de un estudio a veces así, al pasar, ¿no? Como decían, la importancia de esta campaña. Ahí estamos viendo, no hay más que eso, ¿no? Un pinchancito, un pequeño pinchazo en el dedo, se saca la muestra y eso ya sirve para darme indicadores, ¿no? Y a veces no tomamos conciencia. Es una cuestión generacional esto de que no vamos al médico a hacernos los chequeos porque, a ver, mis abuelos, ellos siempre iban al médico a hacerse los chequeos, una vez al año iban a hacerse religiosamente los chequeos y mis padres de vez en cuando y nosotros nunca. ¿Será una cuestión de costumbre generacional? No sé, porque yo ahora veo que la gente, es cuestión, como digo, de esto, de difundir, de hacer impacto, de mostrar, de salir, porque eso sobre todo es salir de los consultorios, salir de las instituciones para la gente. Y sí se está acercando, yo veo que sí se acerca. Lo que tal vez, la gente sí sabe lo que es la diabetes, sabe lo que llega a producir, pero me parece que falta un poco más de concientización porque acá el problema cuál es, que como decía Pablo, ya es muy silencioso, pasa muchos años que no se detecta y cuando se detecta, generalmente ya por alguna complicación. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? La ceguera, los problemas renales, las neuropatías, ni hablemos de las aputaciones. Entonces, eso genera más costo, aparte de que altera toda la estructura de la familia y también la parte psicológica. Le rompemos la calidad de vida del paciente. Inclusive, lo que la gente por ahí no entiende es que una persona con diabetes puede llevar una vida totalmente normal. Inclusive, si ustedes van a los supermercados y todo, hay muchos productos que ya dicen producto para diabéticos o recomendado para diabéticos. Lo que pasa es que el tema, como estábamos tratando de explicar, el desconocimiento es muy marcado en la sociedad. Una persona a un insulino dependiente puede llevar una vida totalmente normal simplemente ajustando pequeños cambios en su vida. Por eso, lo ideal es tratar de concientizar a la gente y, sobre todo, a las personas jóvenes. Porque una persona grande, que ya ha pasado su tiempo, es un poco más difícil de controlar. Pero una persona joven que tiene toda una estructura genética que se puede adaptar, es mucho más fácil. Entonces, lo bueno es que hoy también se atendió mucha gente joven que se pasaba, había visto el tema de la diabetes, había visto el tema de los riesgos cardiovasculares, se acercaban a preguntar, les llamaba la atención, por ejemplo, como decía la doctora, que haya frutas. Entonces, si había frutas, ¿por qué había frutas? ¿En qué me cambia comer una manzana que comerme una banana? Bueno, gracias a Dios, hoy en un trabajo conjunto con el Ministerio, el Colegio de Nutricionistas, el Colegio Bioquímico y los chicos del IE José Cuba, se pudo lograr esa concientización, se pudo lograr esa articulación para poder lograr explicar. Dentro de esta campaña van a tener la posibilidad de atacar, digo, atacar en el buen sentido, a una generación o a una cuestión marcada de edad, que va a ser cuando vayan a la universidad. Porque la universidad tiene un universo de cierta edad, ¿no? Entonces, y el último día de la campaña finaliza, que lo tengo entendido, finaliza en la Universidad Nacional de Corte. En la Universidad, en la Plaza de la Reforma. Exactamente, en la Plaza de la Reforma. Sí, la idea es poder llegar a los chicos, justamente hacer el control a los chicos universitarios, también se hace, ahí estaba también haciendo la UFATUN, haciendo la gente no docente, nosotros vamos con gente, ministro de salud a hacer al, como usted dice, a los jóvenes universitarios. ¿Qué pasa en el paciente o en la persona que fue a la catedral, de pronto llega a hacerse el, y los, el indicador, los números o el análisis, les da que no es, que estaba complicado, que tiene que hacerse ver, ¿cómo lo toma ellos a esa información? No, lo han tomado bastante bien, inclusive, este, mucha gente decía, oh, yo jamás me hice un examen, y este, yo soy una persona que consume mucha azúcar, te decían, yo no consumo mucha azúcar, pero me dio alto. Entonces, ahí precisamente era lo que nosotros les explicábamos, que no solamente se trataba de echarle azúcar al mate, echarle azúcar al té, tomar, este, comer muchos chocolates, sino, lo que tratábamos de derribar, eran justamente esos mitos, que no necesariamente tenía que ser el exceso de azúcar refinada, vos comes, este, una fruta, tomás un jugo, este, envasado, que ya tiene una cantidad de azúcar, una cantidad de sodio, inclusive eso puede, este, influir, y entonces ellos mismos decían, mira, yo este, esto no lo sabía, y pensé que esto me ayudaba, esto no me ayudaba, y ese mismo, este, mecanismo llevó a darse cuenta, y ellos mismos te decían, ¿cómo no haberlo sabido antes? Precisamente esto es lo que nosotros pretendemos, como dice la doctora, salir, mostrar, enseñarle a la gente que tiene opciones, y no de que ellos vengan a nosotros, sino nosotros poder ir y llegar hacia ellos. Mañana van a estar en los distintos centros de salud y atención, ¿no es cierto? Sí, hay diferente, hay actividad en varios centros de salud, sé que está mañana también en Apolo, en el Caz Apolo, en el Caz Jesús de Nazaret, también está en el programa de los centros norte, el centro sur, o sea, tratar de abarcar a todos. ¿La sugerencia para el vecino es que vayan a ayunas? Lo ideal es que vayan a ayunas, pero si no, como hacíamos hoy, por ejemplo, que mucha gente, por lo menos dos horas de que haya desayunado, por lo menos dar tiempo ahí como para poner, poder tener. Acá lo que me parece importante, como decía, es tratar de hacer hincapié sobre la promoción de los hábitos saludables, y de la importancia de no quedarse, y no dejarse con que, bueno, le dimos un papel que tenía la glucemia alta y quedó ahí, o sea, tratar de consultar, y hoy justamente, como decía Pablo, uno de los chicos también se acercó a preguntar si él tenía posibilidad, porque su mamá había tenido. Entonces, ahí uno se da cuenta que a veces ni siquiera relaciona a los antecedentes familiares. Para eso estamos, entonces, hacerles saber que sí, pero que si él cuida su peso, si él come sano y hace actividad física, no tiene por qué producir una diabetes. Claro, la probabilidad baja. Exactamente. Ahora, hablábamos recién de la calidad de vida, ¿no? Cómo baja, cómo disminuye la calidad de vida, y digo, cómo atentamos nosotros como sociedad, ¿no? Me imaginaba una chiquita que tenga problemas de diabetes, que tenga que ponerse insulina y demás, en su escuela, el recreo, el kiosco, con todos los chocolates, con todo, nada para ella. Ella tiene, por lo general, tiene que llevar su viandita de la casa, su manzanita, su producto. Digo, cómo atentamos nosotros también como sociedad, sin darle el espacio a los chicos con diabetes, a los chicos con... Con el sobrepeso. Con sobrepeso. Con celiaquía. Con celiaquía. O sea, no tenemos, no les importa a los colegios, porque esto lo revuelan los colegios. O sea, directamente, no me digan que no, porque el kiosquero no. Si el colegio quiere que se vende su producto, se van a vender su producto, eso es simple. Porque, digo, no nos interesa la salud de nuestro prójimo, en definitiva, ¿no? Sí, yo creo que son pequeños hábitos que no se necesita una gran estructura para cambiarlos, sino, como vos decís, es la manera de pensar. Porque, como te digo, si vos te vas hoy a la dietética o te vas a los supermercados, productos intactos, productos para celíacos, productos para diabéticos, hay muchos. Y, desgraciadamente, como vos decís, estamos bombardeados por las imágenes de comer chocolate este, tomar la gaseosa esta, comer sándwich este. Entonces, le estamos marginando al chico de que si no comes esto, no sos popular. Sos raro. Sos raro, exactamente. De todas maneras, los niños, a pesar de ser niños, son mejores. Sí, tienen otra. Que los adultos. Los adultos cuesta manejar más, cuesta mucho manejar a un adulto, decirle que, bueno, que trate de sacarle la grasa a la carne, al asado, de no ponerle tanta sal, ni hablemos del niño, del alcohol. Exactamente. Los niños no, los niños son mejores, incluso, por eso está bueno esto del tema de la escuela, de la misma escuela enseñar, y muchas veces ellos son los que enseñan a los padres y a los docentes. Sí, es muy común eso de que también vos repliques en la escuela, en el niño, y el niño llega y le dice, mamá, vos sabés que hoy nos dijeron que no tenés que ponerle cuatro cucharaditas, sino dos, o por qué hoy comemos esto que tiene grasa, y no, entonces, está muy bueno eso. Son los primeros que difunden lo que uno apunta, ellos lo entienden perfecto y lo difunden, ¿no? Sí, sí, totalmente. Realmente son increíbles los chicos. Entonces, no es cuestión de alarmarse, es cuestión de preocuparse, de ocuparse. Sí, es importante que... Más que es cuestión de ocuparse, ¿no? Lo importante es que lo que pasa es que el tema de la diabetes es una enfermedad muy discapacitante, y eso es un poco que hay que tratar, después surgen los miedos, los sustos, ya cuando empiezan las amputaciones, entonces hay que evitar todo eso, y eso se evita con eso, con cambios de modos de vida, con hábitos saludables, entonces, hacer un poco, que es general para todas las enfermedades, para la hipertensión, para el sobrepeso, todo, sea la actividad física, el comercio sano, pero esto, lo importante es si hay antecedentes, llegarse al centro de salud, hacerse un chequeo por lo menos cada seis meses, por lo menos nos controlamos, nos quedamos tranquilos y seguir reforzando, porque eso nos sirve a nosotros para reforzar. Doctor, qué importante lo que dice, ¿no? Esto de ir a hacerse un chequeo. Digo, hoy la aparatología, la tecnología, le permite a los CAPS, le permite a los centros de atención primaria de salud, tener esta tecnología, ¿no? Porque no es más complicado que tomarse la presión, con el indicador de azúcar del cuerpo, que por lo general lo tienen los reactivos allí, o tienen cómo hacerlo. Digo, no es someternos a una tomografía computada, no, es simplemente ver los niveles básicos, ¿no? Y cualquier centro de salud hoy lo tiene. No es más complicado que eso, no va a llevar nada más que cuatro minutitos de nuestra vida. Sí, el tema es, como dice la doctora, es por ahí somos reacios a ir a, porque desgraciadamente la gente, relación a diabetes con la puntuación de las piernas, de los pies diabéticos, de llevar una vida totalmente mala, porque no puedo comer esto, no puedo tomar, no puedo cambiar porque ya tengo la diabetes. No, precisamente esto es lo que queremos cambiar. Explicarle a la gente que es una enfermedad, que podés llevar una vida totalmente normal, si es detectada a tiempo. Detectada a tiempo con simples tips, como por ejemplo, hacerse un pequeño pinchazo para ver la glucemia en ayunas, saber la presión que tenés, la alimentación que llevas, el sedentarismo, porque hoy desgraciadamente cada vez la diabetes tipo 2 está bajando de edad. Antes era entre los 39 y los 40, 49 años. Ahora está bajando con chicos, pero ¿por qué? Porque el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, porque el chico antes salía a jugar, salía a correr, ahora no, ahora están con la computadora, están con la Play, con la Xbox, están con los celulares. Entonces esas cosas, ¿y qué es lo que le pasa a los padres o en la casa? Desgraciadamente están trabajando todo el día, salen a hacer sus trabajos, y entonces el chico que dice, bueno, yo le compro una Play, le compro una compu, y lo tengo a mi hijo más seguro en la casa. Piola. Desgraciadamente estamos empeorando esa situación. Seguro. Bueno, háganle llegar a todo el equipo, mi cariño y respeto por esto que hacen día a día de cuidarnos. Así que bueno, a veces con cosas simples podemos mejorar nuestra calidad de vida, con cosas simples podemos mejorar sobre todo nuestro futuro, aparte de nuestro presente, digo, nuestro futuro sobre todo. Así que bueno, una semana de mucho trabajo, a disfrutar. Muchísimas gracias a ustedes.